¿Vos sos mamá también? ¿Cómo lo viviste? Es de otro ángulo, porque yo también soy mamá, mis nenes ya están grandes, y sí, es verlo desde otro ángulo, completamente. Esta madrugada, en medio de una lluvia torrencial y en pleno corazón de barrio Yapeyú, dos agentes de la policía dejaron sus actividades habituales para convertirse en parteros y acompañar la llegada a este mundo del pequeño Enemías, que pesó 2,6 kilos y a quien esta mañana fueron a visitar junto a su mamá en la maternidad provincial. ¿Te tocó la parte de cortarle el cordón, por ejemplo, estar ahí todo el tiempo? Sí, la verdad que sí, es un momento único, la verdad y ahora que lo veo que estoy viendo y estoy más tranquilo que lo que estaba hace unas horas, pero la verdad que me siento bien, una satisfacción grande para nosotros, el hecho de poner en práctica lo que se nos inculca, ¿no es cierto?, en lo que es la institución policial. ¿Primera vez que les pasa, tener que asistir un parto así? La primera vez, hasta ahora. ¿No te la vas a olvidar nunca, la experiencia? Y la verdad que no, la verdad que hoy es un día atípico, hoy para la hermana que va. No lo puedo creer todavía, espero para el 4 de junio. ¿Y cómo fue ese momento cuando te diste cuenta que era inevitable, que ya nacía y que estaba sola ahí con los policías? Yo, una alivio y sin dolores, sola, sola, sola. Y él muy acostado, yo ahora ando en la cama y yo devanecí de cuerpo ahí, alzándolo, tapándolo, porque le había gallo de ir, estaba frío, anoche empezó a llover, peor. Cuando salimos a frío, estaba muy bien. He dado a las características del parto, los dos están bien, están con tratamientos los dos, para evitar, para prevenir, ¿no es cierto?, cualquier tipo de infección y evaluar la paciente. La paciente era una paciente poco controlada, tuvo un solo control en un dispensario de la zona. Si todo está bien, si los estudios que se han realizado están bien, pienso que en 48 horas pueden llegar a irse. Si algo no está bien, serán más días. Gracias.